Mi carne, dice el Señor, es el alimento verdadero, y mi sangre es la bebida de salvación. Crucifícale, crucifícale, gritaba la muchedumbre cuando Pilato había presentado a Jesús delante de ellos. Y por eso continúa la Escritura, que es la palabra de Dios, tomaron a Jesús y Él, cargando con su cruz, salió al lugar llamado el Calvario, y allí lo crucificaron. Anota el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Así es el amor de Dios, amó tanto al mundo que entregó a su propio Hijo. Esto es lo esencial de la buena noticia de la salvación. El don del amor que nos hace Dios, el don gratuito que nos regala Dios, que regala a toda la humanidad, apunta precisamente a una entrega del cuerpo de Jesús en la cruz. Así lo comenta la carta a los hebreos, partiendo del Salmo 40. Tú no quieres culto ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Hebreos 10.5 Jesús, el Señor, es verdadero hombre y verdadero Dios. Y para entregarse, para dar la vida por nosotros, Él ocupa el lugar del sacrificio que antiguamente ocupaba el Templo de Salomón. Miremos primero entonces la crucifixión. Repasemos la escena del Calvario. Al Señor Jesús lo sacaron fuera de la ciudad, fuera de las murallas de Jerusalén. Salió hacia un lugar llamado el Calvario. ¿Por qué? Porque Dios lo ha santificado para nuestra salvación. El Santo de Israel, Jesús el Señor, es un hombre separado. Escuchemos lo que dice la misma palabra de Dios en el libro del Levítico. El sacrificio por el pecado inmolado será sacado fuera del campamento. Levítico 16. Por eso también el Señor Jesús, para ser santificado por su Padre y ser regalado al pueblo, es sacado fuera de la ciudad. Padeció, dice la Carta a los Hebreos, capítulo 13, fuera de las puertas de Jerusalén. Y así es el Santo, el separado. ¿Por qué? Porque para santificar tiene que estar fuera del pueblo, fuera y en el alto del pueblo. Porque Dios santifica, primero segregándolo de los hombres, para que así segregado los pueda santificar. Es una segregación, una separación, una separación del resto de los demás. El santificado queda consagrado y además elevado a una nueva esfera que ya no está en el mundo, pero al mismo tiempo es para la santificación de los demás. Precisamente porque se entrega totalmente a Dios consagrado, Dios lo consagra a Cristo y Dios Padre santificándolo, lo envía al mundo. Juan 10. Juan 10.36 Dios Padre lo separa y lo coloca por encima de las murallas de Jerusalén, para que lo contemplemos y desde lo alto de la cruz recibamos la carne sacrificada, santificada por amor. ¿Cómo es la entrega del Señor Jesús? Se ofrece a sí mismo. Presentándose como sumo sacerdote, ofrece su propia sangre. Anota la carta a los hebreos capítulo 9. El autor de esta carta califica el culto antiguo, el del Antiguo Testamento, el culto en el Templo de Salomón, como una sombra. Y lo explica así, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Luego cita el Salmo 40, y lo interpreta con estas palabras, como un diálogo entre el Hijo y el Padre. Que se cumple en la encarnación de Cristo. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Y yo digo, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Es el Hijo, que al hacerse carne, ofrece su carne en obediencia al Padre, para que nosotros tengamos la salvación. Solo el verbo hecho carne, cuyo amor se cumple en la cruz, es la expresión máxima de la obediencia perfecta del Hijo. Por eso, el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, dijo, Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El Señor Jesús, obediente al Padre, nos dice hoy, El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6, 52 ¿Cómo es la entrega de Jesús? El Padre lo santifica, lo lleva fuera de la ciudad y lo pone en lo alto de la cruz. Y porque está fuera de la ciudad y encima de las murallas, es el cuerpo de Cristo santificado. Pero al mismo tiempo, el Hijo se entrega, me consagro yo, Juan 17, 19 ¿Qué significa esta santificación que hace el Padre y esta santificación, consagración que hace el Hijo? Me consagro para el sacrificio, me consagro, me entrego a mí mismo como sacrificio por amor, comentaba San Crisóstomo. La primera gran consagración, se refiere a la encarnación, Dios Padre, que lo manda al Hijo y Él es obediente. Y la segunda es la consagración de la pasión, yo me consagro por ustedes. Y Cristo Jesús está ahí en la cruz, entregado para la salvación. Por eso afirma, ahora, y Cristo lo dijo en su última cena, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Esta es la realidad más bella del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Que Dios Padre le ha preparado un cuerpo para el sacrificio. Y nosotros, ¿cómo participamos? El Señor exclama en la oración llamada sacerdotal, me consagro yo para que también ellos se consagren en la verdad, Juan 17, 19 El discípulo debe hacer este traspaso, ser propiedad de Dios, ser trasladado a la esfera de Dios Y así, comiendo el cuerpo santificado y bebiendo la sangre derramada, nosotros participamos de la salvación que nos ofrece Cristo Comiendo su cuerpo sacrificado y bebiendo su sangre derramada Hoy el Señor, como ayer nos dice, haced esto en memoria mía Hoy en esta Eucaristía, hermanos y hermanas, estamos haciendo memoria de este amor entregado De este cáliz derramado para nuestra salvación Queridos hermanos en Cristo, queridas hermanas en Cristo el Señor Recibamos este pan que es Cristo para tener la vida eterna Y es un pan que es su carne, su cuerpo traspasado, su sangre derramada ¿Participamos verdaderamente de esta consagración de la pasión del Señor? Vengamos con humildad a recibir en nuestra vida Y participar así de la pasión de Cristo Que ofrece su cuerpo, preparado por su Padre Para el sacrificio y la salvación de todos nosotros Hoy el Señor nos dice, hagan esto en memoria mía Hagamos memoria del amor del Señor Participando en la Eucaristía sobre este altar Y participando en la Eucaristía la acción de gracias del Señor Elevemos la acción de gracias a Dios Padre Dándole gracias porque Él nos regala el cuerpo y la sangre De Cristo santificado y sacrificado para nuestra salvación Amén Dándole gracias a Dios Padre 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 Dándole gracias a Dios Padre